En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error, tal vez Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer No moriré por una mujer No moriré por uno I feel the groove, baby Who else? The keys Yes, sir Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Cada vez envenenarme con su dosis de miel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Y en el gondo Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Y en gatos el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras En su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Y en gatos el sentido Soy un iluso perdido Que viene el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer